¡Suscríbete al canal! Un programa de clamor de oración. Así que felicitamos a todos los oyentes, a todos los amables oyentes, por este nuevo año que ya hemos recibido, esperando que este sea un año de muchos retos, de muchos desafíos, de muchos logros, un año de muchos crecimientos. Y aunque sabemos que estamos siendo golpeados con esta crisis, ahora mismo con el rebrote nuevamente del COVID, este nuevo rebrote, así que hoy estaremos orando, hoy estaremos clamando, porque yo sé que, aunque se proclaman años difíciles, nuestro Dios está en control. Gloria a Dios. Así que saludamos a todos los que en este momento se conectan, a los choferes, a los médicos, a los militares, hasta el que vende fruto en las calles, que se levanten esta mañana a su labor, todo aquello que van escuchando desde el carro. Así que les deseamos un día de mucha bendición, que el Dios, de paz que sobrepasa todo entendimiento, le esté protegiendo, guiando en el camino, guardándole de todas violencia, de manos sanguilaria y de accidente. Así que, gloria a Dios, queremos tomar en esta hora la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en Santiago capítulo 4, a la altura de su verso 8. Gloria a Dios, Santiago 4, 8. Bendito sea el Señor. Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Gracias por estas hermosas palabras que en esta mañana hemos tomado, que hemos leído. Te pedimos que bendiga la audiencia. Señor, te pedimos que en este momento esté tomando dominio con tú de este lugar. Padre, glorifica tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo se esté manifestando de una manera poderosa, haciendo milagros, tocando los corazones, Padre, sanando, tanto físico como espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hola, Dios. Nos continuamos esta mañana en su programa Luz de Buenas Noticias, aquí en 1594.9. En esta mañana hemos tomado este tiempo para orar, para exclamar, para interceder. Así que tiempo de acercamiento, tiempo de acercamiento. El mismo Santiago dice, acercado a Dios y él se acercará a vosotros. Así que estamos hablando con gente que tal vez por mucho tiempo han vivido alejados de Dios o están viviendo alejados de Dios. Solo están pensando tal vez, amén, en el progreso material, están pensando en el trabajo, en la labor, en la empresa. Nosotros queremos que en esta mañana usted le dé un espacio a Dios en su vida. Que inicie un año con un acercamiento, un año donde usted diga, Dios será prioridad en mi vida. Dios será el primero en mi vida. Nada voy a hacer sin que Dios lo permita. Así que hoy es un día muy especial. Estamos iniciando apenas un año. La gente está haciendo planes, la gente está haciendo proyectos. Pero todos tus proyectos y tus planes tienes que poner en las manos de Dios. Porque al final quien te va a dar la victoria es Dios. Al final quien tiene la última palabra es Dios. De manera que este es el día que ha hecho el Señor y por lo tanto nos alegraremos en Él. Así que vamos a hablar de acercamiento en esta mañana. Y acercamiento, convergencia, armonización. Aparte de eso también en otras palabras es cuando nos acercamos a alguien. Lo importante de la vida. Siempre tenemos que tener a alguien a nuestro lado. Un amigo, unas personas a quien nosotros podamos contarle nuestro problema, nuestra situación. En este caso tenemos al Dios Todopoderoso. El que puede resolver todos los problemas. Al que puede sanar toda enfermedad. Al que puede abrir las puertas. Al que puede traer paz en medio de la tormenta. Así que en esta mañana te invitamos. Amén. Sé que hay gente que en este momento nos están escuchando. Hay gente que está atento al programa en esta mañana. Entonces, ¿de qué manera nos acercamos a Dios? Por medio a su palabra. Por medio de la palabra, pues, nos acercamos a Dios. Romano 10, 17 dice aquí. Así que, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Y dice el verso 18, pero digo. No han oído antes bien por toda la tierra. Ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra. Tras de la tierra sus palabras. Ahora, de manera que las palabras de Dios están ahí. Las palabras de Dios nos confortan. Las palabras de Dios nos ayudan en tiempos difíciles. Y es necesario que la gente escuche las palabras de Dios. Que la gente esté atento a las palabras de Dios. Sabemos que las prensas están llenas de violencia desde que abrimos las noticias. Lo que estamos viendo es que el marido mata a su mujer. Alguien violentó a alguien en la calle. Atracan, secuestran. Gloria a Dios. Pero las palabras de Dios es una buena noticia. Es un aliento para nuestras vidas. Las palabras de Dios es las que nos van a ayudar en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y la manera que te invitamos en esta mañana a que estés atento a toda palabra de Dios. Amén. A todas palabras de Dios. Gloria a Dios. Nos acercamos a Dios también por medio a la oración. La oración es la que nos ayuda a conectarnos con el cielo. La oración es la que nos ayuda a conectarnos con Dios. La oración es la que trae las cosas a nuestras vidas. La oración es la que hace que sucedan las cosas en nuestras vidas. En Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, dijo, amén. Mateo dice, pedid y se os dará. El mismo Cristo hablando, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide el recibe y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Gloria a Dios. De manera que en esta mañana vamos a aclamar, vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Presenta tu situación en tus manos. Yo no sé cuál es el problema por el cual tú lo estás atravesando. No sé qué situación lo estás atravesando. Puede ser que sea una situación emocional, puede ser económica, puede ser una enfermedad. Gloria a Dios. Algún familiar que está pasando por una situación. Nosotros en esta mañana nos vamos a unir a aclamar. Vamos a orar porque es tiempo de orar, es tiempo de aclamar, es tiempo de interceder. Gloria a Dios. Y vamos a orar en esta mañana por nuestros países, amén. Por las autoridades. Aleluya. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar por los enfermos, por los deprimidos. La palabra del Señor dice, en primera de Timotón, capítulo 2, dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De manera que, si oramos, sé que nuestros gobernantes podrán hacerlo mejor, podrán dirigir mejor, podrán hacerlo con justicia, con equidad, amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana es un tiempo de exclamor, es un tiempo precioso y queremos en este momento de inmediato pues conectarnos a orar por nuestro país y por nuestros gobernantes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento te damos toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza. Que esta hora que va Dios te lo seque, recito. Dios mío, venimos delante de ti. Dios, amado, tu palabra dices que oremos, Dios mío, por los gobernantes, por aquellos que están en eminencia. En este momento estamos clamando por nuestra nación, por nuestro país. Usted conoce, Padre, la situación, Dios mío, por la que está atravesando nuestro país. Y tu palabra también dice en el Salmo 127, que si usted lo guardara en la ciudad en vano, vela la guardia. Dios mío, te presentamos el presidente de la república, su gabinete, las autoridades civiles, los grupos catenses, Padre. Dios mío, cada institución, cada ministerio lo ponemos en tus manos. Y nosotros pedimos que les dé sabiduría a estos hombres para que ellos sirvan a la nación, para que ellos sirvan a nuestro país, Padre. Que puedan entender, Dios mío, que si usted les ha permitido estar en ese lugar, como dice tu palabra, que usted es quien pone y quita reyes. Si usted lo ha puesto en ese lugar, ha permitido que estén en este lugar, Dios mío, para que ellos lo hagan con justicia, lo hagan con equidad. Dios mío, Señor, detenga o saca, Dios mío, de los, aleluya, de todos los ministerios la corrupción, Señor. Dios mío, que estos hombres y mujeres, Padre, que han sido confiados para estar allí, puedan hacerlo bien para tu gloria, Padre. Y que puedan entender, Dios mío, aleluya, que todo lo que ellos están administrando, que va, no es de ellos, sino que es, aleluya, Padre, del pueblo, del gobierno, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, dale sabiduría al presidente para que él pueda, Dios mío, trabajar, Señor. Aleluya, para que él pueda hacer, Dios amado, Dios mío, todo lo que, los proyectos, lo que hay en su corazón, Dios mío, dale salud que va, cuídale y guárdale, Dios mío, de todas manos sanguilarias. Pon protección sobre él, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícele, Dios mío, guárdale, protegele, guíale, Señor. En el nombre de Jesucristo, le va a Dios de los ejércitos, Padre, gloríficate, le va, gloríficate, Señor. Necesitamos ver, Dios mío, tus manos, obrando a favor de nuestro país, obrando a favor de nuestras naciones. Le va en tu nombre, Dios mío, por tu palabra, o que va a Dios de los ejércitos, le va, extiende tus manos, envía ángeles, Dios mío, Señor, al cuidado y a la protección de nuestras naciones. Todos los principados, Padre, que se están moviendo en esta nación para querer hacer daño a las naciones. En este momento te pedimos, Padre, que así como, aleluya, como cuando Daniel estaba aclamando que tu palabra dice que el ángel Gabriel le vino a traer el mensaje, pero el ángel Miguel estuvo que venir a socorrer, o que va a Dios de los ejércitos para pelear contra el principal de aquellas naciones. Señora, en este momento te pedimos que estés peleando a nuestro favor, o gloria a Dios, Padre, para que podamos, aleluya, estar quietos, estar en paz, tranquilos, que va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Detén, Dios mío, aleluya, todo robo, todo atraco, todas muertes, Padre, todo accidente, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, por el poder de tu palabra, te lo pedimos en esta hora, que va, tú eres el Dios del imposible, Dios mío, por tu palabra. Amén. Amén, Dios mío, continúe esta mañana en tu programa Luz de Buenas Noticias, aquí en Kiel 94.9, en tu tiempo de reflejar, y estamos en un tiempo de acercamiento a Dios, en tiempo de clamor, tiempo de oración, tiempo de reflexión. Así que, en esta mañana, le pedimos a la gente, amén, le pedimos a los oyentes, que se acerquen a Dios, si han estado alejados de Dios, si han estado ajeno a Dios, en esta mañana te pedimos que te acerques más a Él, porque a nosotros nos conviene estar cerca de Dios, a nosotros nos conviene buscar a Dios, la iglesia, buscar a que va mientras pueda ser hallado, y a mal en tanto que está cercano, dice, de que limpio su camino, y en un único sus pensamientos, y vuelva a ser que va, el cual tendrá de él misericordia, gloria a Dios. Así que, en esta mañana, seguimos, seguimos en la presencia de Dios, seguimos clamando, seguimos orando, tú que estás enfermo, tú que estás quebrantado, tú que estás pasando por momentos, tal vez, depresión, aleluya, gloria a Dios, tal vez porque no tienes empleo, en esta mañana, Dios abre fuente, Dios abre puertas, solamente tienes que pedirle con fe, solamente tienes que creer con fe, así que, en esta mañana, puedes llamarlo al 809-221-2116, estamos orando, pero si tú quieres que ores por algo especial, nosotros en esta mañana estaremos orando por ti, estaremos clamando por ti, Dios conoce tu necesidad, la Biblia dice que Dios tiene más que darnos que nosotros, que pedir, Él es nuestro Padre, Él es el Creador, Él es la fuente, Él conoce todas nuestras necesidades, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué no suceden las cosas? Porque a veces no le pedimos a Dios, nos quejamos más que pedir, nos quejamos más que clamar, que orar, Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque Él como buen Padre está dispuesto a bendecirlo, como buen Padre está dispuesto a responderlo, gloria a Dios, por eso dice que a todo aquel que llama, Él le va a responder, a todo aquel que toca, Él le va a abrir, gloria a Dios, clama a mí, y yo te responderé, dijo Él, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces, los secretos están en clamar, los secretos están en orar, gloria a Dios, aleluya, porque esos hombres en la Biblia como Elías, como Moisés, como Abraham, aleluya, eran hombres que estaban en la brecha, estaban siempre orando, estaban haciendo letar para Dios, y venían a Dios orar en su vida, y muchísimos hombres, amén, también hoy en día tú puedes hacerlo, gloria a Dios, tú puedes hacerlo, tú puedes clamar, tú puedes orar, porque Dios está dispuesto para bendecirte, Dios está dispuesto para abrir puertas, Dios está dispuesto para hacer milagro en tu vida, gloria a Dios. Hoy vamos a orar por la familia, sabemos que la familia tiene grandes amenazas, gloria a Dios, el diablo ha querido destruir el vínculo familiar, ha querido destruir los principios, los principios que Dios estableció, el diseño original que Dios hizo, vamos a orar, para que el Señor aleje todo atentado en contra de la familia, gloria a Dios, para que Dios esté cubriendo, esté guardando la familia. La Biblia dice claramente en el Salmo 127 que se lleva, no edifica la casa en donde trabajan los que la edifican. Así que vamos a orar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, estamos orando, Dios mío, por la institución más hermosa que usted creó que fue la familia. Jehová, usted es con nosotros, Dios mío, Padre, Señor amado, que el enemigo se ha levantado, Padre, desde el principio, para querer destruir la familia, para querer destruir el vínculo. En esta hora te pedimos, Padre, que esté cubriendo, que esté guardando la familia, que esté edificando la familia, de aquellas familias que están pasando por conflictos, por problemas. El Padre glorifica, te lleva unidad a la familia, lleva paz a la familia, lleva comprensión a la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh gloria, Dios Padre, mira que el Padre de familia, que en este momento, Dios amado, está pasando por momentos difíciles, porque tal vez no tiene para darle el pan a los hijos. No tiene empleo, Señor, te pedimos, Padre, que esté abriendo puertas, que te esté glorificando, Señor. Oh Dios mío, en esta hora te pedimos, Padre, que esté glorificando tu nombre en ese hombre, en esa mujer que te están pidiendo un empleo, que te están pidiendo que abras puertas, Padre. Oh gloria, Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que lleve provisión a esas casas, que lleve provisión a esas familias. Padre, gloríficate de manera muy especial, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Oh Jehová, mira que es matrimonio. Dios mío, está en tus manos, Padre. Mira que el enemigo ha querido también destruir los matrimonios. Dios mío, ha querido dividir los matrimonios, pero en este momento te pedimos, Padre, que sea usted en el nombre poderoso de Jesús, llevando paz, llevando comunión, llevando comunicación a esos matrimonios, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lanzaré por el poder de tu palabra, te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos orando. Estamos esperando que la gente a mí se conecte, que el que está conectado, pide en esta mañana, si tú crees, si le crees a Dios, Dios puede orar. Si le crees a Dios, Dios puede desatar milagros en esta mañana. Si le crees a Dios, Dios puede abrir puertas en esta mañana. Gloria a Dios, porque Él es el Dios del imposible. Él es el creador del cielo y la tierra. Nada se mueve sin que sea su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, miremos las olas del mar, cómo se mueven, quién la empuja, quién la mueve. Eso lo hace Dios. Los árboles, gloria a Dios, los pajaritos del campo. Aleluya. Y así dice el Señor, que miremos a los pajaritos del campo. Ellos lo trabajan, lo iran y con todo que va, lo sostiene. Gloria a Dios. ¿Y por qué te estás preocupando? ¿Por qué estás tan preocupado? Primero de Pedro 5, 7, dice que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su creación. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Tú eres obra de las manos de Dios. Tú eres obra de las manos del Padre. Dios no te va a desamparar en este día. Gloria a Dios. Así que seguimos orando. Dios, quiero orar en este momento por los administradores de esta emisora, para que el Señor cada día, pues, le siga bendiciendo, le siga ayudando. Gloria a Dios. Siga proveyendo sus necesidades. Siga sobre todo el Señor. Aleluya. Dándole toda sabiduría, inteligencia. Gloria a Dios. Para que sigas hacia adelante. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te presentamos, Dios mío, los administradores, el equipo, Señor, que compone esta emisora. Padre, te pedimos que tu bendición sea sobre ellos, que le esté guardando. En salud, Dios mío, en el nombre de Jesús, reprendemos todas las enfermedades. Señor, gloríficate, Padre, que se esté aumentando la finanza en su vida, trayendo paz a su vida, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gloríficate, gloríficate en el nombre de Jesús. Mira los proyectos, mira los planes que ellos tienen, Señor. Señor, gloríficate que tu palabra dice, en Jeremías 29.11, que los planes suyos para nosotros son de paz, son de bien y no de mal. En este momento yo te pido, Señor, que te esté glorificando de manera especial, en el nombre de Jesús, te naceré por el poder de tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos que esta mañana, en tu programa Luz de Buena Noticia, aquí en 1594.9, en tu tiempo de reflejero, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos intercediendo. Gloria a Dios a ti que me esté escuchando. En este momento vamos a hablar por los quebrantados, por los enfermos. Gloria a Dios. Dios, hay gente que en este momento tienen alguna enfermedad. Los médicos les han dicho que ya no hay solución. Los médicos han dicho, los han desahuciado prácticamente. Pero déjame decirte que Dios es el Dios del imposible. Dios fue el que le dijo a Lázaro con cuatro días de muerto. Levántate, Lázaro. Él se levantó en la tumba. Gloria a Dios. Ese es el mismo Dios que sigue trabajando. Ese es el mismo Dios que sigue exhalando. Ese es el mismo Dios que sigue orando. Así que si en esta mañana, Gloria a Dios, tú le crees a Dios, Dios puede hacer milagro en tu enfermedad. Dios puede hacer milagro en tu quebranto. Así que en esta mañana, agárrate de Dios, tómate de las manos de Dios y vamos a orar. Únete conmigo porque vamos a orar por milagro en este momento. No vamos a orar por orar, por milagro, porque yo sé que Dios es un Dios de milagro. Dios no necesita, aleluya, hacer milagro de cerca porque eres espíritu. Tú dice la Biblia y es necesario que el que se acerca a Él creas que le hay porque Él ganadora a todo aquel que le busca. Y en esta mañana nosotros queremos orar, queremos clamar. Yo siento que dije que esta mañana puedes levantarte de ese lecho donde estás. Puedes levantarte de esta cama donde tú estás, Gloria a Dios, porque tú has dicho y te has tirado a muerte. Y has dicho ya no hay solución. Pues déjame decirte en esta mañana que cuando la ciencia dice no, cuando la medicina dice no, ahí es que nuestro Dios es especial orando, ahí es que nuestro Padre es especial orando. Así que en esta mañana agárrate esas palabras, agárrate esas palabras y el milagro de Dios está a punto de suceder en tu vida. La sanidad de Dios está a punto de suceder en tu vida. Pero en esta mañana tienes que creerle, tienes que creerle más a Dios, Gloria a Dios, Padre en el nombre de Jesús. Dios, en este momento, Dios mío, estamos clamando por aquellas personas que están quebrantados, que están enfermos. Dios mío, para que sea usted obrando, Padre, no importa la enfermedad. Dios mío, glorifícate en este momento, problema renal, Padre. En esta hora te pedimos que toques esos riñones, glorifícate en el nombre de Jesús, glorifícate en el nombre de Jesús. Dios mío, cáncer en la piel, en esta hora te pedimos que toques, aleluya, aquella persona, Dios mío, que esté enfermo, Padre, que has dicho, Gloria a Dios, que ya no hay solución porque a los médicos lo desahuciaron. En esta hora te pido por el poder de tu palabra que estoy obrando, glorifícate en esta hora, Dios mío, por la llaga de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. En este momento glorifícate, Padre, ahora es milagro, salga, Dios mío, en el nombre de Jesús, levanta a esa mujer, levanta a ese hombre ahora, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te las haré ahora, Dios mío, no importa la circunstancia, la situación por la que esté pasando. Tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagro. Oh, Gloria a Dios, en quien hemos creído y confiado, Padre, sanaste ayer, sana hoy y lo sigue haciendo, Dios mío, porque tu mano no se han acortado, Padre. Tu mano sigue logrando. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, glorifícate. Oh, Dios mío, mira aquel, Dios mío, aquellas personas que estén en el hospital, Dios mío, que están conectadas a un ventilador, que va a aquellos, Dios mío, que están, aleluya, Padre. Dios mío, que han sido tocados por este virus, por el COVID, Padre. Te pido que en este momento tus manos estén orando, Padre. Dios mío, glorifícate en el nombre de Jesús, levántale ahora, levántale ahora. Oh, Dios mío, toca sus pulmones, toca su garganta, Padre. Toca cada parte de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Te pedimos que estés teniendo esta terrible pandemia, Padre. Dios mío, que ha venido a azotar el mundo, Dios mío, glorifícate. Pero sobre todo, yo te pido, Señor, que ponga en el corazón de cada hombre y cada mujer reflexión, que puedan reflexionar, que puedan acercarse a ti, Señor, y que puedan entender, que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos esta mañana, ya estamos en la meta final de este programa. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestras últimas oraciones. En este momento queremos orar por aquello. Yo sé que hay gente que también desde las cárceles también nos están escuchando. Vamos a orar por los encarcelados, porque también hay muchas personas que injustamente han sido apresados. Gloria a Dios. Vamos a orar para que aquellas personas que están allí, pues Dios, en su amor, en su misericordia, los esté cubriendo, los esté guardando. Amén. Gloria a Dios. Así que oramos en este momento. Bendito sea Dios Padre en el nombre de Jesús. En este momento estamos clamando por aquellos que están encerrados bajo llave. Dios mío, aquellos que de manera injusta han sido apresados. Gloria a Dios. Que están pagando unas condenas, Dios mío, las cuales no cometieron ningún hecho. Para que tu misericordia, tu justicia, tu verdad, te esté obrando. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tenga misericordia. Pero también oramos por aquellos que también están pagando condenas. Padre, para que sea usted cambiando el corazón de ellos. Que salgan diferentes de ese lugar. Dios mío, que ese lugar sea una escuela. Para que cuando ellos salgan, Dios mío, no delinquen, no hagan los malos, Padre. En el nombre de Jesús, que salgan con una mente diferente, con un corazón diferente, Padre. En tu nombre, que va a tener misericordia. Glorifícate también en este momento, Padre. Estoy orando, estoy clamando por aquellas personas que están bajo depresión. Que están deprimidos por alguna u otra razón. Usted las conoce. Te pedimos que te estés glorificando en ellos. Que te estés llevando toda la depresión de ellos. Dios mío, tú eres nuestro psicólogo. Dios mío, alegría por excelencia, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Dios mío. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Lleva paz sobre esas personas. Lleva tranquilidad sobre esas personas. En el nombre de Jesús, lleva reflejero sobre esas personas, Padre. Que tal vez en este momento, en medio de su depresión, no le ha estado dando valor a la vida. Tal vez está diciendo que no vale las penas vivir. Dios mío, en este momento, te pido que estés tratando con esas personas de manera poderosa. Y que le dé a entender, Dios mío, que ellos son un propósito de Dios, no un accidente en esta tierra. Padre, glorifícate de manera especial en el nombre de Jesús. Dios mío, clamo, intercedo, Padre. Para que usted te abriendo puertas, Dios mío, aleluya. Aquellas personas que pasaron todo un año, Dios mío, sin empleo, desempleado, sin laborar, Dios amado. Para que sea usted glorificándote, abriendo fuentes de empleo en el nombre de Jesús. Aquello que sometieron ya sus papeles, Padre, a cualquier institución. Que sea usted, Dios mío, glorificándose en el nombre de Jesús. Glorifícate en el nombre de Jesucristo. Dios, por el poder de tu palabra, tú eres el Dios de lo imposible que va en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Dios mío, aumenta las finanzas, aquellos, gloria a Dios, que tienen problemas financieros, aquellos que tienen deudas, que va en tu nombre. Te pedimos que todas las deudas sean saldadas, Dios mío, en tu nombre. Dios, por el poder de tu palabra, los estamos creyendo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Así que, esta mañana, ya arribamos a la parte final, gloria a Dios, de este programa. Esperamos que todos los oyentes, en esta mañana, pues, amén, hayan recibido esta palabra. Se haya conectado en relación con nosotros. Gloria a Dios. Así que, te invitamos a que te acerques, que hay un acercamiento a Dios. También puedes acercarte a una iglesia donde te enseñe la sana doctrina, amén, a escuchar palabras de Dios, los que viven cerca de Vía Agrícola. También les invito a que nos visiten al Repablo María Monté, que es un progreso número 10, y a la Iglesia Rosa de Salud de Santiago Pentecostal. Ahí estamos ministrando las palabras de Dios, su pastor, Santiago Reyes. Amén. Gloria a Dios también. Estos aquellos que están por aquí en las acomas rutas, cerca de las bombas, ahí está la Iglesia de Dios. Dios está orando. Gloria a Dios. También está la Iglesia de Dios, aquí cerca del Banco de Reserva de la Chuchis, el pastor confesor. Ahí también puede acercarse y buscar de Dios. También tenemos a la pastora, a los pastores de Carraco, ahí en la Plaza Tierra Alta. También puede acercarse allí y buscar, acercarse a Dios. Así que, es tiempo de que nos acerquemos a Dios, porque Él se va a acercar a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que, ya arribamos a la parte final. Dios les bendiga y vamos a orar. Gloria a Dios, Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias por este programa. Gracias por la palabra, Dios mío, que en esta mañana nos ha dado. Gracias por cada oyente. Bendícele en el nombre de Jesús. Nos despedimos jamás de tu presencia. Quédanos en mi camino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hasta la próxima. Bendición.